El espíritu nadie entiende, por qué tanto se mantiene Moriando en un sueño no es verdad, nada a lo que se detiene Amplista conociendo, lo que era de otro momento Tan solo un par de días, un par de horas, no es necesario todo el tiempo Romando en serio, lo que se deja pensar Jugando a que es cierto, si se puede mirar Girando en el sol sonreír, el globo baña que es feliz La risa se oyen a diario, el tempo guardado en un armario Parece sonreír, el globo baña que es feliz La risa se oyen a diario, el tempo guardado en un armario Despierto lo que entiende, por qué tanto se mantiene Corriendo en un sueño no es verdad, nada a lo que se detiene Tomando en serio, lo que se va a pensar Jugando a que es cierto, si se puede mirar Girando en el sol sonreír, el globo baña que es feliz La risa se oyen a diario, el tempo guardado en un armario El globo parece sonreír, el globo baña que es feliz La risa se oyen a diario, el tempo guardado en un armario El globo baña que es feliz